Música Todas estas cositas que ve, yo las he hecho Ella es doña Ana María Suárez, vive en Madrid, Cundinamarca y a sus 67 años de edad, padece de una terrible enfermedad La primera vez que cuando yo descubrí que tenía cáncer fue porque vomité sangre, ¿sí? Entonces pues yo me afané muchísimo Claro, se afanó porque de inmediato le extirparon su estómago a causa de un cáncer gástrico El médico me dijo que no duraba más de dos a tres meses de vida Y ocho años después sigue dando la pelea que no le ha sido nada fácil En los últimos años la EPS le ha negado su atención Siempre que no hay agenda y no hay agenda Entonces pues me demoré como más de casi dos años en que me atendieran acá otra vez Fue entonces cuando descubrió la oficina de atención al ciudadano del municipio de Madrid Yo volví a vivir porque yo ya estaba otra vez poniéndome como al comienzo como que ya me iba a morir otra vez Y volvió a nacer gracias a este programa que implementó Orlando Cardona, el alcalde de su municipio Tenemos ejemplos de personas que habían pedido tres sesiones de citas médicas con sus EPS de tres y cuatro meses Cirugías especiales que demoraban más de cuatro meses y la hemos logrado en 15 días Programa que consiste en ayudar a las personas que como doña Ana María les niegan toda clase de atención médica Y que será premiado este 30 de agosto en la Cumbre Internacional de Alcaldes en Punta del Este Uruguay Un orgullo que no solamente es del alcalde sino que espero que sea orgullo de los madrileños Termina siendo orgullo y ojalá réplica para que no solamente los municipios de Cundinamarca, los de la sabana occidente Sino dice el premio que puede ser un ejemplo para países y ciudades de América Latina Y es que miren, 50 mil de los 116 mil habitantes que tiene Madrid, Cundinamarca Pertenecen a este programa y en su gran mayoría todos los casos son críticos Como el de doña Ana María Doña Ana María, para usted, para su merced, ¿qué significa este programa? La salvación y la vida Pues porque si no existiera esta oficina Yo creo que nos tocaría morirnos porque no nos atiende Una vida que ella espera le perdure por muchos años más ¡Gracias! ¡Gracias!